Hola, soy Patrick. Hola, soy Jaime y queremos darle la vuelta al mundo con vosotros. Ahora nos vais a conocer. Somos moteros. Somos deportistas. Con una mano, coño, con una mano. Ahí, ahí, ahí. Allí, allí está nuestro destino, en la otra parte del mundo. Buscaremos y encontraremos todas las pistas. Aquí, aquí. No tenemos miedo de nada, ¿eh? Bueno, ya los habéis conocido. Y para que veáis que estamos en Puerto de Amodo, hoy, el 6 de diciembre, nos vamos a bañar por vosotros. Bueno, ahora ya nos conocéis. Esperamos que nos llaméis. Y... estamos convencidos de que, si vamos a participar, vamos a llegar al final o, por lo menos, vamos a dar mucha, mucha garra. Como tenemos que hacer una apuesta, aunque estamos seguros de que no vamos a perder, nuestra apuesta es la siguiente. Vamos a hacer un recorrido turístico por la ciudad de Barcelona para todos los participantes y gente del equipo. Y, en ella, nosotros haremos de anfitriones con un vehículo muy especial que podéis ver en la página web de la empresa Carrilets Turístics Catalunya. No creo que llegue a correr porque vamos a ganar. Venga, un saludo. Esperamos vuestra llamada. ¡Suscríbete al canal!